El muñequito me está escribiendo Buenos días Jorge, ¿te gusta tu muñequito con camisa verde como la tuya? Me gusta, yo quiero ver lo que va a hacer Edwin mañana porque mañana no vengo con una camisa verde y no le voy a decirle que colore A ver si el muñequito mañana se cambia la camisa Eduardo, estábamos hablando de los seres extraños que cohabitan con nosotros en los automóviles Estabas mencionando las hormigas en ese caso Muchas veces la gente, antes se daba mucho, ibas al supermercado que eran las bolsas de estraza y venían unas cucarachitas bien chiquititas que a veces se colaban por ahí y nos sucede al día de hoy y una vez una cucaracha de esas cae en un automóvil, es una colonia en lo que un mono se come un guineo, como dicen ¿Cuáles son? ¿Te has encontrado con esa situación primero? Sí, sí Particularmente como te indiqué con las hormigas, no es agua es un problema que me ha caído ya en otros vehículos y ya cuando las veo, esto es el problema tiene los relays llenos de hormigas Y sucesivamente, como pasa también la tecnología híbrida, como Hugo trabaja pues hace estrago a las cucarachas y a esa bandija Una cosa bien particular que la industria automotriz tuvo que hacer es anularte la garantía cuando tu carro está infectado de esa bandija Y es el hecho de que los carros, pues, con tantos componentes electrónicos que son esenciales para ellos se afectan directamente con esta invasión de insectos Y eso es por culpa de un dueño del vehículo que come dentro del vehículo no toma en consideración la limpieza de su auto Cuando ves que, pues, tú puedes tener tu carro parqueado en un sitio que esté expuesto a esa bandija y no tomas descarta en el asunto rápidamente Pues todas estas cositas crean que tu carro sea un carro limón Pero ven acá, tú me estás diciendo que las compañías de automóviles ahora te anulan la garantía de encontrar y probarte que tú tienes hormigas, cucarachas dentro del carro Es fácil, ¿no? Lo que tienes que hacer es sacar los asientos Sí, la alfombra, levanta las alfombras y ahí tú vas a encontrar la colonia Aquí ha habido compañías que tratando de hacer ecoamigable al ambiente han cambiado las cablerías, los aisladores de las cablerías para aisladores que provienen de derivados que son de la naturaleza en vez de como caucho, en vez de usar caucho pues usaban otras plantas y al usar otras plantas pues han resultado el resultado de aisladores fue positivo funcionan de lo más bien pero son atractivos para insectos y roedores y nos hemos dado cuenta que ahora más que nunca usted tiene que estar pendiente a los animalitos cerca de su casa si usted tiene mascotas en el hogar como perro, gato si el perro no se come la comida quítasela y guárdala otra vez no la deje hasta que él termine de comer créeme que si tú se la quitas él se va a acordar de comérsela toda en una ¿está bien? si usted vive en un estacionamiento y el zapacón de basura queda cerca pide otro stop para que tú puedas estacionarte en otro lugar porque estás muy cerca a una área donde no haya comida allí y dijan, espérate pues si ahí hay un carrito de lo más bien y huele bien y van y se montan en el carro tuyo y hacen estrago contigo amigos, son cosas que pues usualmente no pensamos pero ya vemos que no solamente hay que pensarlo sino que tenemos que hacer una búsqueda en nuestro automóvil en el día de hoy limpia porque perdemos la garantía del vehículo y usted es lo más confiado que tiene una buena garantía no sabe que tiene compañía en el automóvil y cuando vaya a reclamarle un servicio a la casa donde compró el automóvil sencillamente le está enseñado cero garantía te enseñan las cucarachas o las hormigas y hasta ahí llegaste no hay la vergüenza que va a pasar no hay la vergüenza no vamos a hablar de ella mira ahora aquí al compañero yo sé que trabajo para la industria farmacéutica y entregando yo una mercancía a Cooper Vision en Juana Díaz llego de momento y cuando voy entrando a las facilidades no sé si son unas cooperativas que de vez en cuando llevan como una flota de vehículos para venderlo una farmacéutica como que está empleado y de momento yo veo ahí como la gente de recursos naturales yo veo la policía yo veo un montón de un escarceo un reguero gente un bochinche ese era un bochinche lo que había ahí debajo de un carro sacaron una culebra enrollado dentro del motor pero estamos hablando de que medía como cinco pies y gruesa había un escarceo ¿ustedes han encontrado algo así? en los guardalodos yo me encontré yo voy más lejos me traen un 300 los ratones se comieron la cablería el tipo cuando yo chequeo la cablería había que comprarle una cablería nueva que costaba cuatro mil y pico de pesos si porque no hay manera de salvarla yo tuve que sacar el aire acondicionado medio mundo para montarle esa cablería desde la caja de fusibles de las luces todo le entrego el carro al cliente y le digo ponle trampa ponle échale dentro del carro después de pagar cuatro mil pesos buscate una escopeta para que cuatro rato espérate donde el carro reposa espérate en tu casa así está como a la semana el tipo otra vez para atrás y mira no se lo llegaron va a comer fue lo primero que le dijo pero hay una peste del cará dentro del carro y digo pero que es lo que está pasando eh te repamos el carro en el pino si hay mal dolor el cardan tiene un cover un cover por debajo para taparlo y comenzamos a quitarle el cover y ahí estaba el gato un que? un gato en el cardan enrollado ahí muerto el cardan es una pieza larga el gato se metió ahí detrás de los ratones y cuando el prendió el carro que arrancó el gato estaba ahí metido y el cardan lo mató o sea esto es mera casualidad porque el otro del radiador también era otro ese era otro gato buscando el caliente yo le voy a explicar amigos nosotros creemos en la protección de los animales si nos ve que nos podemos estar riendo no es por lo que le sucedió al animal sino porque pues son cosas curiosas que uno jamás yo jamás me hubiese imaginado un gato en el cardan o sea porque está persiguiendo los ratones que se metieron en el carro y esto pues obviamente me imagino que si le pregunto a ellos esto sucede todos los días amigos hemos llegado al final de nuestra primera hora del día de hoy vamos a comenzar la segunda en unos segundos gracias a todos por estar con nosotros y recuerden que estamos siempre de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la mañana en vivo en tiba tv canal 8.1 radio salud 1520 m y a través del maravilloso mundo de la internet regresamos de la internet y a través de la internet en Virus en Youtube